muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a probar crash bandicoot la venganza de cortex aquí en el emulador de play 2 dentro de xbox series x vale bueno lo dicho igual que en el vídeo de blue domen cuando probamos el blue domen aquí en este emulador no voy a dejar los enlaces porque es que es una tontería es que los quitan súper rápido están a lo mejor un par de horas tres un día a lo mejor como muchísimo y al día siguiente ya no están o los pongo y a lo mejor a los cinco minutos los han tirado entonces no tiene sentido los ponga hay que estar atento a donde los ponen y dar no con el momento adecuado y el lugar así que bueno vamos como veis tengo un montonazo de juegos ya en el emulador es una auténtica locura iremos probando vale poco a poco iremos probando todos o casi todos me gustaría probarlos todos al final pero claro tengo que tener tiempo y y demás pero bueno vamos a ir a crash bandicoot para que lo tenemos por aquí arriba de todos los juegos que le tengo metido madre mía qué locura y vamos a darle crash bandicoot que fue de los primeros juegos que tuve yo para para play 2 realmente bueno arriba viene la tasa de frames que vosotros no la veis porque me las tapa aquí la migepeto pero por aquí arriba ahí justo se ve un poquitín los numeritos pero nada muy poquito pero bueno el juego yo creo que va a unos 50 frames o algo así las cargas de serán aberrantes pero aquí en el emulador son mucho más llevaderas y bueno vamos a darle vamos a ver qué tal a ver cómo funciona segunditos vamos a poner el idioma en español nueva partida ahora vamos a ver una vale listo voy a intentar saltarme todas las escenas que pueda vale quiero ir directamente la jugabilidad vale así que pues cuando haya una escena lo que sea pero la voy a quitar siempre y cuando pueda vale si no puedo por no lo atragaremos enteretica ahí va crash bajando para la escena y aquí estamos la verdad que luce oye luce bastante bastante bien para muchos este crash fue el crash 4 no de la época ahora ya existe de verdad pero en su momento para mucha gente fue el crash 4 es verdad que ahora con el tiempo que ha pasado y tal con el tiempo que ha pasado te das cuenta de que las costuras que tenía el juego no de que no era ni mucho menos un juego perfecto ni nada era un juego de le podríamos poner un 7 como mucho vale de nota un juego que estaba bien pues aquí estamos vamos por allá joder la verdad que va espectacular es es verdad que algunos de estos juegos pueden tener tirones pueden tener cosillas no al ser una emulación y tal por bueno también un acuaku la cámara era regular también giraba un poco rara si usted estáis dando cuenta nos podía joder un poco lo veis aquí mira mira que giro y esto pasaba en muchos niveles y tal pero bueno la verdad que se ve espectacular la puta madre esto es una puta locura tío de emulación a ver y esto tiene para poder ahí venga otro acuaku otro más si somos inmortales durante unos segundos este primer nivel aquí podríamos conseguir dos gemas ya eh cuidado los esquiadores ha estornudado el perro me ha dado un susto cuidado los pingüinos que se creen crash me gusta que mira por ejemplo en la versión de play 2 nevaba dentro de la cueva era un fallo que tenía aquí no nieva tío me acabo de dar cuenta en play 2 seguía nevando dentro de la cueva cuidado que me da el pingüino me vamos a coger ah había tenido un tirón cuando hemos conseguido la la inmortalidad cuidado que esta zona es una auténtica mierda mira tú lo que dura no dura nada saltando encima del mamut podríamos conseguir una vida pero le van a dar por saco tío porque no hay alguna carguita o algo así hay algún tironcillo pero bueno en líneas generales está muy bien eh es jugable perfectamente pero vamos de sobra supongo que habrá juegos en los que bueno pues la emulación vaya un poquito más regular no y tal pero bueno buena vida bien mira como se ve detrás del hielo que guapo el efecto estos vanos son una gilipolle pues listo si podemos vamos a conseguir todas las cajas ahora y si podemos conseguimos la gema creo que era la verde no me acuerdo la verdad pero bueno vamos a esto vamos aquí a coger la vida y en vez de meternos ahí en la muerte esa vamos a ir por aquí conseguimos el cristal conseguimos todas las cajas 10 vidas ya la verdad que es muy fácil hacer vidas en este juego no es un Crash Bandicoot difícil tenía muy buenas ideas eh venga vámonos ahora con cuidadito porque como no vemos lo que viene a ver si nos vamos a caer a ver aquí y vamos a ir a la muerte esta la muerte esta no podíamos ir a ella si moríamos vale en el nivel desaparecía entonces hay que hacerlo sin morir venga vamos aquí aquí no hay cajas vale aquí solo estaba la gema y a tomar por saco despacito bueno despacito uy 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 me ha quitado un toque y todo por 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 intentar no caerme ahí vale ah no era la azul me creía que era la verde bueno no pasa nada es así eh no tío vale ahora si vale y nos pasamos en el nivel easy peasy y se mantiene más o menos estable en torno a los 50 fps vale las cargas muchísimo más rápidas que en la época de play 2 que eran infernales y mira ahora ahí tenemos los 3 faltaría la reliquia que me da un poco igual este nivel era el de ir volando con el avión esos niveles a mi no me gustaban mucho la verdad el de la bola este es el de la persecución del dragón y este otro aquí reactor compresor vamos a jugar el de magos y lagartos vale que me gustaba bastante estaba chulo es un nivel que tenía variación vale y variaba un poquito luego los niveles de la bola también estaban bastante guays y los metieron aquí nuevos en este juego fue un añadido bastante chulo en línea general es un juego que se deja jugar bastante bien vamos a ir aquí mira, mira, mira el troll del caballero señor le voy a meter ahora un setazo que va a volar ahí habéis visto cuidado la magia que te persigue nene la puta que lo parió me ha dado el murciélago bueno no pasa nada aquí están los bonus muy prontito en el nivel los bonus me cago en todo lo que hay arriba ahí está estaba no me había dado cuenta ahí cuidado los nitros no sé si podíamos haberlo hecho así pero bueno y los nitros que había allí que ya se romperán cuando cuando reventemos el cazón este de la caza nitro al final del nivel básicamente bien perfecto sigamos me maté por saltar antes soy subnormal perdido bueno lo que no sé es a ver lo que no sé es si he cogido los bonus creo que sí porque si no los hubiera cogido se quedan cogidos vale he saltado antes de tiempo me mola mucho no es posible tío no es posible estoy manqueando como una puta rata no es difícil realmente pero bueno no tío quiero cogerla y yo me pasé el crash bandico 4 me cago en la puta y ahora me estoy muriendo aquí el dragón me pilla cuidado con su puta madre ah bueno la rompe él también cuidado que me pillan ahí ha tenido un tironcillo la rompe él no sé si cuenta pero bueno aunque no me lo haga al 100% si da igual vale vale bueno aquí ya hay nitros es que la cámara en este juego no te da tiempo un poco a maniobrar porque lo ves venir en el momento casi por ejemplo en los crash bandicoot de play 1 está mejor hecho pero bueno ah hemos solventado la situación cuidado con el fuego este de mierda que esto te da aquí he muerto ya no puedo hacer esto vale vale para coger la vida por lo menos cogemos la gema esto esto sí pero nos hemos dejado lo otro la muerte esa que sería para conseguir por otra gema más y bueno la verdad que va bastante bien joder va bastante bien va de lujo que coño responde bien lo que pasa es que el juego tiene sus problemas muchas veces vas a morir por culpa de de algunas cosas que el juego pues pues eso está ahí un poco tocando los huevecillos pero bueno va bastante bien hemos jugando hemos jugado un par de niveles los niveles son bastante variados largos son bastante más largos los niveles que por ejemplo en la trilogía original eso es verdad se asemeja un poco más en duración en cuanto a los niveles quiero decir a los del Crash Bandicoot 4 que son bastante largos algunos y variados y bueno y poquita cosa más si os gusta Crash Bandicoot este juego va a gustar ahora si no os gusta os va a parecer un juego bueno del montón digamos ¿no? tiene su cierta calidad pero si es verdad que le faltan cosas le faltan pulir algunas cosillas así que bueno espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!